Música Estimados amigos testigos de Jehová y público en general Ahora quería contarles algo, mostrarles algo, un libro que se publicó en la CIA Watchtower Después de la muerte del juez Rutherford en 1942 Eso trata de un libro que muy pocas veces se ha mencionado, que no se toma ni siquiera en cuenta Antes de mostrar este libro, quería hacer una recapitulación pues Ya todos sabemos que el juez Rutherford fue conocido por su gran fiasco Por el gran fiasco de su campaña de los millones Que emprendió a partir de 1919, apenas fue liberado de prisión Y empezó pues a anunciar las buenas nuevas anonaciones Como les quedan fin discreto, en realidad es su sola persona Anunciando él que dentro de 6 años más Los hombres fieles de la precristiandad iban a resucitar Salir de sus tumbas Iban a aparecer en la tierra, resucitados En perfección humana Para habitar la tierra Convertida ya para 1925 para el otoño Un paraíso terrenal restaurado Y para tal efecto El juez Rutherford Aseguró a las personas pues En su campaña de los millones Que estos señores resucitarían en 1925 Algo que no sucedió evidentemente Después de 1925 El juez Rutherford continuó insistiendo Y manteniendo esta historia Que los antiguos hombres de la precristiandad Como Abraham, Isaac, David, Moisés, Josué, etc Estos iban a resucitar en cualquier momento De ahí adelante que tuvieran paciencia Que iban a resucitar Para el año de 1927 El juez Rutherford Compró una extensión de terreno muy grande Equivalente a 100 acres En San Diego, California Y ahí construyó En el año de 1930 A partir del año 1929-1930 Construyó la gran mansión Betzarim Supuestamente para albergar A estos hombres fieles de la precristiandad Que iban a resucitar en cualquier momento Y tenían que estar preparados Para alojarlo Para que tengan un lugar donde vivir Y estos antiguos hombres fieles De la precristiandad Y construyó pues Betzarim En el año 1930 Al final Betzarim solo sirvió Para acogerlo a Rutherford Y a todos sus allegados Para que se reunieran ahí Y solamente harían sus fiestas Que se yo Y si las paredes pudieran hablar De Betzarim Podrían contar muchas historias De lo que sucedía en Betzarim En 1942 Muere el juez Rutherford Y La sociedad West Tower Publica un libro Que muy pocos testigos conocen Que muy pocos testigos conocen Y que realmente Muy poco se habla de él Y se llama El libro El nuevo mundo No sé si Quizás muy pocas personas Lo han visto O lo han escuchado De este libro Se llama The New World Como pueden ver ustedes The New World Lo voy a ver bien Se va a ver mejor The New World Este libro Fue escrito En 1942 Pueden ver ustedes Muy claramente En pantalla Ahí lo vemos Muy claramente Que dice La sociedad Watch Trial Barber And Track Society Y esta vez Pone pues Como autor Los publicadores De los libros De Rutherford No dice Que esté escrito Por Joseph Rutherford Como costumbraron A ponerlo Anteriormente En los libros Que ven ustedes Ahí dice Esos libros Que dicen Que están enumerados Ahí listados Fueron Escritos por El juez Rutherford Y aparece su nombre Con estos libros Como el libro Que ven ahí Pues Chile Religión Profecía Salvación Riqueza Gobierno Y otros libros Todos tienen el nombre De juez Rutherford Pero este de acá Que es el año 1942 Ya no figura El nombre De juez Rutherford Sino De los publicadores De esos libros Es decir O sea Watchtower Eso evidencia Pues que El juez Rutherford No escribió Este libro En el año Del movimiento Y que salió Al mercado Para ser vendido A las naciones Como alimento espiritual Y para el estudio De sus propios miembros Y ahora quiero destacar Ustedes Una página Bastante Este Volvemos a llamarla Anecdótica Este Realmente Este Preocupante Para una religión Que es verdadera Que se supone Que está Dirigida por Espíritu Santo Como dice La Shower Tower Y que dio Pues este Dio Luz verde Para que se publicara En 1942 Esta información Esta página 104 Que les quiero Mostrar a ustedes Aquí tenemos El libro El nuevo mundo ¿No? Que tenemos acá New World The New World Y acá La página 104 Quiero mostrarles Esta parte Acá abajo La página 104 Esta parte La página 104 Lo voy a pedir a Carlos Que por favor La lea a ustedes Por favor Carlos Lee esta página A los Trastestidos de Jehová Por favor Y al público Que me está viendo Como no Franco En la página 104 De este libro Titulado El nuevo mundo De 1942 En inglés Se lee lo siguiente El Señor Jesús Ha venido ahora A su templo Para el juicio Y el resto De los miembros De su cuerpo Aún en la tierra Él los ha reunido En la condición Del templo En unión perfecta Consigo mismo Malaquías 3 1 3 Y por lo tanto Se puede esperar Que los hombres Fiales de la antigüedad Regresen de entre los muertos En cualquier momento Las escrituras Dan buena razón Para creer Que será dentro de poco Dentro de poco Dentro de poco Antes de que empiece El Armagedón En esta expectativa La casa en San Diego California Cuya casa Ha sido muy publicitada Con mala intención Por los enemigos Religiosos Fue construida En 1930 Y llamada Beth Sarim Que significa Casa de los Príncipes Ahora se mantiene La mansión En fideicomiso Para la ocupación De los príncipes A su regreso Los más recientes Hechos demuestran Que los religiosos De este mundo Condenado Están rechinando Los dientes Rechinando Sus dientes Rechinando Sus dientes Debido al testimonio Que esa casa De los príncipes Lleva al nuevo mundo Bueno como ya les ha leído Carlos Es preocupante Pues que una religión Que se llama La verdadera Esté diciendo Pues así De forma tan absurda Ridícula Verdaderamente Que vergonzoso Afirmar acá Que Beth Sarim Fue edificada Fue edificada Como todos sabemos Para Alojar a los hombres Fieles de la pre-creción Que Iban a rechazar En cualquier momento Lo preocupante acá Es que nos encontramos En el año de 1942 Señores Ya les mostré a ustedes La vez pasada El libro Salvación Y debido a salvación De 1932 Seguía diciendo Que Los antiguos hombres De la pre-creción Iban a rechazar En cualquier momento Es decir Yo me pregunto ¿No? Y había pasado La fecha De Armagedón Para 1925 Año En que supuestamente Iban a rechazar Los patriarcas Y después De ese chasco De esa Patinada Como decimos En el país De ese Anuncio ridículo Por el espacio De seis años Desde 1919 Hasta 1925 Diciendo que En la campaña De los millones Que los Millones De las personas Que estaban Vidas en ese entonces No morirían jamás Porque pasarían En el Armagedón Y ahora Todos están muertos Y después Después de 1925 Después de seis años De estar engañando A la gente Y esta sinvergüenza De Rutherford Decía en 1932 En el libro de salvación Que todavía Faltaba Faltaba este Faltaba poco Para que En cualquier momento Resulitaran Los patriarcas Y que tuvieran Paciencia En la salvación El juez Y que El juez Rutherford Sigue insistiendo Pues Explicando Por qué Por qué Se construyó Un besarín Y decía Que tenía que Continuar ahí Un besarín Porque Como testimonio De la fe De los testigos De los 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 Tenía que Ocurrir La resurrección De los Patriarcas En cualquier Momento Que iban a aparecer En la tierra Solamente caminando Como Como zombies Como los Muertos Vivientes En profesión Humana Dirigiéndose Caminando a Betzarín Para alojarse Con su Maletita Seguramente Y sigue insistiendo En eso Que en cualquier Momento Van a resucitar Mientras tanto Él vivía en Betzarín Ahí como Un príncipe Con todos Sus allegados Con toda Su corte Pero Lo más grave En caso Señores Que este Ridículo Este libro Ya muere El juez Rutherford Y muere Sin haber visto Venir a los Patriarcas Y nos Encontramos Ahora Que en este Vídeo De 142 Que se llama El Nuevo Mundo The New World Nos Encontramos Que en la Página 104 Tiene el Coraje De decir Que en cualquier Momento Van a Revitar Los Patriarcas De ahí Desde 142 En unos Meses Más En corto Plazo Dice Van a Revitar Los Patriarcas Y que Las Religiones Falsas Habían Hecho Mofa Injusta De Betsarín Las Religiones Falsas Mofa De Betsarín Y que Las Religiones Falsas Les Rechinaba Los Dientes De La Rabia Porque Betsarín Mostraba La Fe Y La Convicción De Los Testigos De Jehová De Que Los Antivos Hombres De La Pred Que Se Andad Iban A Ar En cualquier Momento Y Ese Era Motivo De Envidia De Rabia De Que Le Crujieran Los Dientes A Las Religiones Falsas Es decir Que Estaban Envidiosas A Religiones Falsas Porque Betsarín Era Testimonio Para Los Testigos De Su Profecía Que Iba A Ocurrir En Cualquier Momento En 1942 En Adelante La Mima Historia Desde 1919 Que Mito 25 En El Libro Salvación Después Ralf Borg Insistía En Eso Lo Tenía Metido En La Cabeza Insistiendo Que Los Patriarcas Tenían Que Mantenerse Betzalib Y Estaba Esperando En La Puerta Principal Seguramente Mirando Hacia El Horizonte Donde Estarán Pues David Abraham Isaac Ahí Mirando Y Esperen Esperen En 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 Tanto Vivía Ahí Como Un Duque Y Justificó El Con Con El Cuento Chino De Que Iban Estar Los Patriarcas Y Él Vivía Ahí Como Gran Señor Y Se Muere El Redford Y La ciudad West Tower Sigue Haciendo Echo A Torpeza A Esa Ridiculez En 1942 Y Publica Este libro El Nuevo Mundo Y En la Página 104 Dice Que La religión han criticado a Betzarín que era la que servía como prueba y como testimonio al mundo de la fe de los testigos de Jehová de la resurrección venidera de los antiguos hombres fieles de la precreciandad y que su odio y su cólera hacía que le rechinaran los dientes a religiones falsas se imaginan ustedes y este es el alimento que le da a Jesucristo a su esclavo han pasado 72 años perdón, han pasado 70 años casi 70 años y los patriarcas todavía no aparecen señores en cualquier momento ya hemos leído, le dio Carlos que en cualquier momento van a resucitar los patriarcas que sigan con esa cantaleta pues que los patriarcas que sigan resucitando en el año 142 después de 17 años de la fallida fecha del fin para 1925 y seguía insistiendo que los patriarcas iban a aparecer por ahí pues como como los muertos vivientes caminando como zombies dirigidos a Betzarín para tomar su cuarto sus habitaciones ¿y esta religión verdadera? ¿y esta religión verdadera? 6 años después de la publicación de este libro chatarra que jamás se volvió a publicar y ahora ni se vende si fueron verdades de Dios ¿por qué tantas cartas y deras a la basura? porque la ciudad de Huastra le da hasta vergüenza a este libro mostrar esa ridiculeza de alimento espiritual diciendo que la religión falsa estaba envidiosa por la Huastra y que Betzarín era el testimonio de la fe de los discípulos de Jehová que iban a visitar los patriarcas y eso les daba cólera a la religión falsa y que la criticaron criticaron feo muy feo la Huastra por haber edificado Betzarín injustamente criticada dice Betzarín injustamente criticada por las religiones falsas por la construcción de Betzarín que sirvió como testimonio de la fe de religión Jehová de la resurrección de los patriarcas que iba a ocurrir en cualquier momento que pierden las religiones falsas 6 años después la Huastra vendió en forma fiel y discreta Betzarín en 1948 se deshizo de Betzarín y poco tiempo después se deshizo de Betzarín también entonces señores te sirvió Jehová ¿quién puede creer que esta religión es verdadera que se les dirigía por Jesucristo diciendo que ya van a visitar en cualquier momento a partir de 142 todavía falta esperen, esperen, esperen y el año 1448 en forma fiel y discreta venden Betzarín ¿cómo? ¿no dicen que ya van a visitar en cualquier momento? claro, pues se nos cuenta que esto era un cuentazo pues esto era un era una leyenda un mito eso de la resurrección de los patriarcas pues y seguían insistiendo después de 15 años de la fallida fecha de 1925 que los patriarcas iban a derrotar en cualquier momento y me pregunto ¿podría aceptar el Rutherford pues que era loquito no era loquito y seguía con la misma cantaleta de que van a derrotar los patriarcas en cualquier momento escribe el libro escribe el libro salvación y publica un artículo ahí sobre Betzarín y por qué se edificó y la justificó y luego que eso es el testimonio ante el mundo de la Federus Testigio en las promesas seguras del creador las promesas del creador que resultarían los patriarcas para habitar la tierra en perfección humana en un paraíso restaurado y muere el juez Rutherford y tenemos que publican este libro recién salido del horno que es el equivalente al misterio terminado con Russell es el que publicó después de su muerte en 1917 el libro en 1917 ahora se vuelve en 1916 el primer libro que saca Rutherford es el historio terminado igual ocurre con este libro apenas muere Rutherford sacan este libro que se llama el nuevo mundo escrito por por los que sucedieron a Rutherford que eran los publicadores dice los publicadores de los libros de Rutherford no dice quién es quien es no dice el escrazo indiscreto los publicadores publicadores de los libros de Rutherford ya no aparece el nombre de él entonces es el primer libro que se publica después de la muerte del juez Rutherford donde los que suceden ahora siguen con la pantalita como hemos leído acá y lo vamos a volver a repetir otra vez vamos a leer por favor Carlos esta es la página 104 que está acá esta es la página 104 creo que esta que está acá arriba esta que está acá le voy a pedir por favor acá 104 vuelve a leer otra vez Carlos por favor como no Franco en la página 104 de este libro titulado el nuevo mundo de 1942 en inglés se lee lo siguiente el señor Jesús ha venido ahora a su templo para el juicio y el resto de los miembros de su cuerpo aún en la tierra él los ha reunido en la condición del templo en unión perfecta consigo mismo Malaquías 3 1 3 y por lo tanto se puede esperar que los hombres fieles de la antigüedad regresen de entre los muertos en cualquier momento las escrituras dan buena razón para creer que será dentro de poco dentro de poco dentro de poco antes de que empiece el Armagedón en esta expectativa la casa en San Diego California cuya casa ha sido muy publicitada con mala intención por los enemigos religiosos fue construida en 1930 y llamada Bethserim que significa casa de los príncipes ahora se mantiene la mansión en fideicomiso para la ocupación de los príncipes a su regreso los más recientes hechos demuestran que los religiosos de este mundo condenado están rechinando los dientes rechinando sus dientes rechinando sus dientes debido al testimonio que esa casa de los príncipes lleva al nuevo mundo ya lo vieron otra vez no es posible que esté diciendo la ciudad de Guastava en el minuto 42 que las religiones falsas tienen envidia y han criticado injustamente a Bethserim porque tienen envidia y le rechinan los dientes de odio así se rechinan de dientes de cólera como si le tuvieran envidia porque tiene porque Bethserim es un testimonio de Dios de la fe de los cristianos verdaderos por las promesas seguras del creador de resucitar los patriarcas y 6 años después en 148 después de publicado este libro 6 años este es un cuentazo esto de Bethserim que los patriarcas tiremos al tacho a Bethserim olvidemos saquemos de la historia vergonzosa de nuestra organización saquemos de la historia vergonzosa eliminemos vendamos todo en secreto que nadie se entere y tal tanto es así que el año de 148 la sociedad de West Tower vendió Bethserim en forma fiel y discreta sin hacer mucho ruido para borrar un bochornoso episodio de su pasado de su historia del juez Rutherford Bethserim solamente sirvió como testimonio no de Jehová sino de la falsa de la palabra en efectivo de la falsa profecía de 1925 de lo que costó esa mansión entonces amigos de Jehová y Jehová me pregunto ¿usted sigue creyendo esta religión verdadera? entonces la pregunta es ¿por qué no se sigue vendiendo este libro? ¿por qué no se publica el nuevo mundo? debería estar publicándose ahora si fueron las verdades de Jesucristo que da a su esclavo como luz como alimento espiritual debería seguir pues publicándose este libro pues no queda vergüenza pues ya no ya no se cree en la religión de los padres eso es al tacho de basura ya no Jesús cambió de opinión y de otra lo dijo ya no voten besarín quémelo véndalo y ahora pues no pongan nunca más que van a resucitar los patriarcas y dice la opción verdadera es el Jesucristo verdadero que dice una cosa un día depreda otro alimento espiritual totalmente una luz diferente contradiciendo Jesús mismo entonces lo lógico es pensar que el esclavo esa clase del esclavo ya no podrían confiar en Jesús pues nos ha enfadado muchas veces nos dice una cosa y después nos cambian y dicen ya no yo no voy a estar más los patriarcas que me embesarín véndalo y vamos ahora ni mencionen más la resurrección de los patriarcas que no va a creer que está dirigido por el Espíritu Santo no me hagan reír que se me arruga el ombligo y para culminar para para dar un un fin gracioso a este video quiero que mostrarles a ustedes una atalaya muy curiosa que publicó la ciudad Watchtower en el 15 de febrero de 1955 de inglés con respecto a cuál es la religión correcta le voy a pedir a Carlos que lo lea no se olviden pues señores que esta esta revista este con este comentario que ustedes van a ver que es bastante curioso fue publicado antes de la fallida profecía del fin para 1975 y después de la 1975 de la fecha fallida para el fin del mundo antes que termine el siglo XX porque la ciudad de Watchtower estaba convencida que si bien no vino el fin del mundo para el 1975 como no se o France estaba segura pues que la generación que duraba 80 años iba a terminar y que había la generación de 1914 que duró 80 años tenía que terminar por lo menos en 1994 como fecha tope que se cumple la generación de 80 años porque esa gente tenía que abrir al Marquedón y no morir esa generación los que quedaban vivos y pensaba pues que como máximo tenía que ir al Marquedón para 1994 pues antes que terminara el siglo XX obviamente porque pensaban pues que 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 la generación que vieron los acontecimientos en 1914 que duró 80 años como unería en 1994 entonces cuando se publica este artículo que se van a leer la ciudad de Guastra no sabía pues ni tenía idea que no se iba a cumplir la profecía del Marquedón para 1975 y después la del antes que terminar el año 2000 veamos pues Carlos Leles para que se rían un poco los testigos que se han visto en este video la pretensión y la soberbia de la Watchtower cuando publicó esta atalaya de febrero de 1955 por favor Carlos Leles o los testigos que vaya al público aquí podemos ver el CD-ROM de la biblioteca de la sociedad Watchtower con la atalaya del 15 de febrero de 1955 página 124 párrafo 20 en inglés que se lee como sigue la única religión correcta esa única religión verdadera que resta es la de los testigos de Jehová no es presuntuoso para nosotros decir eso por supuesto creemos que estamos en lo correcto todos los católicos cada bautista cada metodista cada anglicano o cualquiera de cualquier religión debe pensar que su religión es la religión verdadera no es presunción creer que así sea ya que sería una hipocresía pensar de otra manera afirmando creer en lo que en realidad no creen pero nuestra creencia debe tener bases sólidas no a los líderes religiosos no en los sistemas religiosos pero en la biblia debemos asegurarnos que nuestra religión hable de acuerdo a la ley y al testimonio antes de aferrarnos a ella asegúrense de todas las cosas adhieranse a lo que es correcto si nos damos cuenta que nuestra religión está enseñando lo que no es correcto debemos dejar de lado esa religión repito esto nuevamente presten atención si nos damos cuenta que nuestra religión está enseñando lo que no es correcto no es correcto no es correcto debemos dejar de lado esa religión la eliminación de lo arriba mencionado tiró abajo a las religiones sólo sobre la base de una falsa doctrina pero en realidad cada una de esas falsas religiones se derrumban en muchos otros aspectos lo anterior es sólo un anticipo de las pruebas investigaciones posteriores más a fondo de las escrituras proporcionará abrumadora confirmación primera a los tesalonicenses 5 21 versión del nuevo mundo bueno ya vieron la ciudad estaba segura pues que era la única religión verdadera y que le dijo que no era soberbia ni presunción afirmar eso y que estaba que eso era lo que toda persona normal haría por su religión creer que era verdadera está bien pues si ya tenían derecho de decir que es verdadera como lo dicen en las religiones pero viendo en retrospectiva lo que se publicó en 1955 señores hace 55 años atrás y viendo ahora todas estas fechas falsas de Armagedón que vinieron después de 1955 esta publicación se ve pues recible se ve ya que es una farsa y realmente una soberbia y una pretensión haber dicho que somos la única religión verdadera claro quien dice que eres el esclavo fin discreto y porque te voy a creer porque lo dice el esclavo fin discreto y quien es el esclavo fin discreto es el esconducto que Dios está usando en la tierra para dar el alimento a sus domésticos a su propio tiempo y quien lo dice el cuerpo gobernante y porque te voy a creer de eso porque lo dice el cuerpo gobernante entonces señores si ustedes revisan pues ponen ustedes a analizar esta telada que les he leído realmente pues que esta es la religión verdadera el tiempo demostró la guastrala no pudo pasar la prueba del tiempo y esa doctrina de la generación de 1914 que no pasaría si me era antes de Armagedón resultó ser pues un fiasco porque todos los que vieron la generación estuvieron en la generación de 1914 y vieron la generación de 1914 ya están todos muertos van a ser 20 años desde que terminó la generación de 80 años que vieron la generación de 1914 en 1994 van a ser 20 años de estos tan muertos y que se demostró que era la religión verdadera como afirmaba pretenciosamente la watchtower en 1935 demostró que era una religión falsa más y que el tiempo el tiempo no pasó la prueba del tiempo el tiempo mostró pues todo lo contrario que era uno falso profeta y no sabían no estaban parados en la corriente del tiempo los dirigidos la watchtower no sabían donde estaban parados y ahora también siguen en el limbo no sabían donde estaban parados están con la misma historia y están alertas hermanos el tiempo está acercado hay que estar vigilantes hay que estar alertas el tiempo está acercado piden de watch tengan expectativa es la misma historia de Guillermo Miller viene de watch the end is near el tiempo está cerca tenga atentos el marzo viene para 1843 cuando vino para 1843 la pasó para 1844 y tenía su gente que lo seguía cuando vino para 1844 Nelson Barbour se retiró de Guillermo Miller y también se la dio de iluminado afirmando que se había equivocado Miller por espacios de 30 años y que el fin del mundo iba a ocurrir no para 1844 como afirmaba Miller sino iba a ocurrir en 1874 se había equivocado por 30 años pues cometió un error pequeño dijo Barbour hablando de Mira y cuando no vino el fin del mundo para el 1814 con la presencia visible de Jesús las convirtió pues ese año en 1874 como la parucía invisible y ese cuentazo se lo trabó pues este Chester Russell dijo ay que bien verdad y tiene razón eso mira estos 74 de la presencia que buena goza que inteligente que cosa no y después tenía el coraje de decir pues que Russell fue el escogido para iniciar la obra de Buenas Nuevas Naciones en 1979 con la Watchtower Bible and Trust Society fundada originalmente ya en 1884 con una razón social como empresa con acciones con directores todo supuestamente porque sirvió esa organización para anunciar las verdades contenidas en la Biblia la obra de la cosecha la realidad la obra de la cosecha y vemos la realidad que el tiempo demostró que la religión no es verdadera es una razón falsa yo me acuerdo que en mi época todavía no había tan tan gurre por la plata o el dinero se contaba el cuento pues de que acá nos hacen colectas nada más hay un letrerito no existían cajitas para para la obra mundial ni para ciudades de reino ni para este casos fortuitos terremotos para reconstrucción de siniestros en esa época se contentaban todavía de la wash tower en que tú pongas tu platita en la cajita de contribuciones hay una cajita de contribuciones estoy hablando de los años 60 señores años 160 en su cajita de contribuciones aunque te decían que aquí no se hacen colectas eso siempre lo han dicho toda su vida pero apenas entran al salón te dan su cajita de contribuciones que dejaban tu platita no te obligaba a nadie si es cierto te ponen tu platita pero lo que sí era obligatorio es que salieras al servicio y vendieras las revistas tenía un precio fijado por el estado de wash tower un precio para los publicadores y un precio especial para los precursores que dejarle un margen de ganancia porque ellos olvidían de eso entonces se ganaban al dito eso es la ganancia de mi época el precursor tenía un precio especial por las revistas y libros muy por debajo del publicador para que ganara este una cantidad que le sirviera para compensar la propina que le daban a los precursores especiales en esa época pero no habían cajotas como hay ahora para ahora mundial para salones de reino para casos fortuitos para siniestros en fin cosas que en mi época no existían pero si a wash tower ahora se vuelto bien metalizado por los que hablo con testigos de Jehová que se han retirado cosas que en mi época no existían era obligatorio que comprabas la revista en el salón de reino y pagabas por ella me acuerdo que tú ibas al salón pagabas por la revista libros que sacabas pagabas y luego tú ibas al servicio y la vendías y si la recuperabas la plata era para ti o que era tu dinero que tuviese invertido en tus revistas en tus libros no dirías por qué tenerlo en la sociedad de Watchtower era venda tú y la sociedad no te obligaba que tú devolvieras y pusieras un sobrecito como donativo como como hacen ahora que no le permiten al testigo que va a resarcirse de lo que ya pagó de esa literatura al retirarla del siervo de literatura cuando sale al servicio lo mínimo que tendría esa persona es recuperar su versión que ha hecho de su platita para comprar la revista pues si me quedo con mi plata pues de regalo a la sociedad de Watchtower mi esfuerzo de haber salido predicar entre comillas pero recupero mi plata pues es mía esa revista ya es mía ya la pagué no la sociedad de Watchtower se conforma con un solo pago quiere doble pago por la revista una que el momento que tú retiraste y la otra cuando te ríes donativo por esa revista y lo tienes con un sobre todavía entonces se vuelve una sociedad muy materialista la Watchtower es una situación que llama al dinero llama al dinero que es un dios del dinero como muchas religiones falsas como te dije que no es lo que buscan enriquecerse yo diría que el 99% es así todo es si no es el sistema tipo 10 o sea el sistema tipo 10 que ahora también se exigen que tengan un aporte anual mínimo no sé cuánto es creo que mil dólares al año no sé algo así mil 500 dólares tienen que aportar el año cotas mensuales como un aporte eso no existe en el mismo porque las revistas de las revistas de las revistas de las revistas no es materialista porque sale a relucir lo que ellos son pues amantes del dinero y son un negocio pues entonces como hay crisis en Estados Unidos solo están más ambiciosos y dan plata pues quieren sacar la plata la gente esta región verdadera por favor es un negocio señores bueno esto es lo que quería decirles con este video que acabo de subir con este libro que ustedes no conocían que se llama El Nuevo Mundo o escucharon por ahí alguna vez y quería mostrar lo que contenía ese alimento ridículo que ahora obviamente pues tuvo que alterar ese libro El Tacho de Basura pues muchas gracias amigos por estar siempre escuchándome muy amables gracias 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 gracias